¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo juego, chicos. Hoy voy a divertirme con esta gran aventura que se llama Super Dinobo y este es el nivel número 1. He comenzado muy bien con este gran juego. Y así que aquí obtengo a este gran chico con un traje fantástico. Muy bien, amigos. Y así que voy a avanzar con mucho cuidado. Pasaré por todos estos bloques y así que al mismo tiempo debo de recolectar todas estas monedas. Encuentro algunas pequeñas leanas y así que voy a trasladarme con mucho cuidado. Necesito tres llaves de color rojo. Y así que podrían estar en este sitio oculto. He encontrado también algunas orugas y aquí debo de pasar con mucho cuidado para poder avanzar una vez más. Y así es como este personaje continúa con el siguiente nivel y es el número 2. Obtengo las primeras monedas y voy a pasar por este túnel misterioso de color rojo. Y aquí los bloques han cambiado de color. Muy bien, amigos. Y así que voy avanzando de nuevo. Y aquí obtengo esta llave de color rojo que buscaba. Voy avanzando con mucho cuidado y también obtengo algunas monedas de color rojo. Pasaré de nuevo por estos bloques. Y así es como voy avanzando de nuevo. Muy bien, amigos. ¡Eso es! Obtengo de nuevo un corazoncito y así que avanzando otra vez. ¡Excelente, chicos! Este gran personaje hace un buen trabajo y así que este gran juego es muy divertido. En este sitio encuentro una gran cantidad de arbustos. Y así que voy avanzando con mucho cuidado. Voy de nuevo por estos bloques y aquí encuentro otras monedas. Y así que he llegado al castillo. ¡Eso es, chicos! ¡Excelente! Bueno, amigos. Mi objetivo es de poder completar con todas estas misiones. Y así que es un escenario muy distinto y aquí he encontrado este corazoncito. Es de una gran ayuda y así que voy avanzando de nuevo para poder obtener cada corazón y cada moneda que voy a ir encontrando durante todo este recorrido. Muy bien, amigos. Y así que avanzaré de nuevo y este es el nivel número 3 de este gran juego. ¿Y qué tal les está pareciendo este juego? Es muy divertido, ¿no? Y aquí obtengo de nuevo esta oruga. ¡Oh! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! He eliminado esta oruga para que no sea ningún obstáculo o algún impedimento de esta gran aventura. Y así es como este chico muy atento salta de nuevo. He descubierto muchos sitios ocultos y así que voy avanzando de nuevo. ¡Muy bien, chicos! Y aquí tengo estos bloques de color rojo. Y este es el nivel número 4. ¡Eso es, chicos! Voy a ver hasta qué nivel puedo avanzar. Y así que, como se darán cuenta, estos bloques han cambiado de color. Son de color azul. Y aquí obtengo otras monedas ocultas en todo este sitio. Pasaré de nuevo con mucho cuidado y también obtengo algunas plantas carnívoras. Son unas plantas peligrosas que he encontrado en este túnel de color rojo. ¡Muy bien, amigos! Y así es como voy avanzando. ¡Y he descubierto un nuevo personaje! ¡Son estas tortugas! ¡Saltaré con mucho cuidado y he disminuido el tamaño! Bueno, chicos, voy avanzando de nuevo. Y así que este no es ningún impedimento para poder completar con este gran juego. Ok, chicos, este es el nivel número 5. Y así que poco a poco voy avanzando de nuevo. Con este botón mágico podría cambiar estos bloques de color. Y así que estos son de color rojo y celeste. Pasaré de nuevo con mucho cuidado y así que voy avanzando otra vez. Y este es el nivel número 5. Y así que tengo dos corazoncitos más y voy a aprovechar el tiempo para poder avanzar otra vez. He cambiado de sitio y así que debo de ser muy cuidadoso para poder pasar por estas orugas. En la parte de atrás veo algunas palmeras y todo se ve muy chulo. Y así que he completado con este nivel. ¡Excelente, chicos! Todo ha sido un juego extraordinario. Y así que voy avanzando otra vez. ¡Wow! Este es el nivel número 6. Y encuentro las primeras arañas en este nivel. ¡Oh, oh! Esto se ve súper peligroso. Avanzo con mucho cuidado y esta oruga va rondando por todo este sitio. Y así que voy a saltar de nuevo. Y por este túnel de color rojo encuentro estas plantas carnívoras. Bueno, amigos, ya sé que avanzaré de nuevo con mucho cuidado. Saltaré de nuevo por estos bloques. Y los bloques han cambiado de color. Son de color rojo y amarillo. Y así es como he avanzado de nuevo. ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Y aquí obtengo algunas monedas de color rojo. Son de una gran ayuda cada una de estas monedas. Ok, chicos. He llegado a la parte final de este divertido juego. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!